Vamos ahora a Puerto Rico, que se ha estremecido con una serie de arrestos por corrupción en las más altas esferas del gobierno. El FBI arrestó a la exsecretaria de Educación, a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud y al presidente de una firma de contabilidad, así como a varios contratistas que enfrentan cargos federales de conspiración, robo, lavado de dinero y fraude por decenas de millones de dólares. Todos se exponen a sentencias de hasta 20 años de cárcel. El FBI advirtió que tiene más personas en la mirilla y es básicamente una depuración que han hecho en el gobierno de corruptos o acusados de corrupción. Aproximadamente 240 invitados fueron testigos del primer baile de Chiquis y Lorenzo, ya como el señor y la señora Méndez. Quienes acompañados de su cortejo...